Vamos a resolver un ejercicio de álgebra sobre radicación. Y tenemos aquí un radical de radical, un producto de un radical por otro radical por otro radical, todo dentro de otros radicales. Para resolver esta operación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, multiplicar los índices. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces, esta expresión será igual a la raíz 16ª. Y para multiplicar la parte interna, tendríamos que ver los exponentes. El exponente de a es 1, de a es 1, de a es 1 y de a es 1. Y el índice es 2, es 2 y es 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Por una cuestión práctica, voy a escribir acá 2, aunque 2, aunque esto ya se entiende que el índice de la raíz cuadrada es 2 y no necesita poner. Entonces, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de realizar la operación. Entonces, para poner el exponente de esta de a, tendría que multiplicar 1 por 2. Y 1 por 2 es 2. Más 1 es 3. 3 por 2 es 6. 6 más 1 es 7. 7 por 2 es 14. 14 más 1 es 15. Entonces, esto es igual a elevada a la 15. Y eso es todo. Para resolver este ejercicio, se realiza una operación sencilla, donde solamente hay que multiplicar. Primero multiplicamos los índices de cada una de las raíces. En este caso es 3. Y por una cuestión didáctica, voy a escribir acá 2, 3 y 2. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar 3 por 2 es 6. 6 por 3 es 18. 18 por 2 es 36. Entonces, esto sería la raíz 36. Ahora, para la parte interna, para poner el exponente de a, ¿qué vamos a hacer? El exponente de a es 1. El exponente de a es 2. Y el exponente de a es 1. Y el exponente de a es 3. Entonces, ahora multiplicamos. 1 por 2, 2. Más 2, aquí sumamos, más 2. 2 más 2 es 4. 4 por 3, 12. 12 más 1, 13. 13. 13. 13 por 2, 26. Y 26 más 3, 29. Entonces, el exponente de a es 29. Y finalmente, como ustedes se han dado cuenta, el resultado se calcula fácilmente. Un consejero, y a unwierMusic. Y finalmente, al fotos. 18. 19. 21. 22. 22. Gracias.